Encuentran cuerpos en un hostal en Valladolid, Yucatán, los cuales podrían corresponder a una pareja de franceses desaparecidos. Las autoridades llevaron a cabo un cateo en el hostal de Yucatán, en donde se encontró un hombre y una mujer. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán informó que los cadáveres permanecen en el servicio médico forense, en calidad de desconocidos, pero no descarta que ambos cuerpos correspondan a los administradores, una pareja de origen francés que fueron reportados como desaparecidos desde el mes de septiembre.